¿Qué me ponen la madre? ¡Galú! ¡Galú, güey! ¡Galú, güey! Me viste llorando Cuando terminamos Me diste la vuelta Y en este momento Te desconocí Bueno, todavía no entiendo ¿Por qué te perdí? Voy a empezar ¿Qué me competiste Con tu decisión ¿Qué me competiste? ¿Qué me mereces Tu explicación Bájate, mi güey Que no te busques Pero antes no pienso Que no te olvides ¡Cántale, güey! No te olvides Pero eso no quiere decir Que voy a volver contigo Aunque vuelvas a existir ¡Vamos! Yo te propone Yo sí, te veo Pero eso no quiere decir Que te deseo Que voy a olvidar Que es el proceso de corazón Que no es importante Si no valoras En lo que soy Seguro vaya el sangre Ya no me preguntas mal Después de aquí ¡Quién! ¡Quién! ¡Allá no hay vieja, güey! ¡Jajaja! ¡La nube! ¡Sí, güey! ¡La nube! ¡Pero eso no quiere decir que voy a volver contigo aunque vuelvas a existir! Tal vez me pongas nervioso si te veo pero no quiero decir que te deseo yo no lo diré que te deseo esto es todo me hagas importarte si no valoras de lo que soy seguro voy a escañar ya no me pierdo pensar que se puede vivir ¡Bien! ¡Bien! ¡Gap! ¡Jajaja! ¡AH! ¡Suscríbete al canal!